A ver, Elena, ¿qué manjaros tienes preparado para hoy? Tu preferido, atún con tomate. Hija, lo siento, pero soy vegetariana. Ya no como ni carne. ¿Y pescado? Y pescado. ¿Y eso? Bueno, el doctor me dijo que era lo mejor, con el colesterol, como lo tengo, que me crece más que las hormonas cuando estoy en celo. Es que las señoras como yo también tenemos estos momentos pasionales. Por lo menos hasta que el cuerpo deje de funcionar. ¿Y ni piensas probarlo? Porque este plato lo ha hecho especialmente para ti, con toda la ilusión del mundo. Ay, cariño. Claro que sí. Anda, sirveme un poquito. Qué bien bueno. Yo tengo gripe, no puedo ñoler. Bueno, pero todavía puedes oír, ¿no? ¿Cuánta salsa quieres? Un poco. ¿Un poco más? Un poco más. Un poco más. ¿Una been history por la vaina? Exactísimo. Sí. ¡Un poco más!